¿Qué tal, Inmortal? Bienvenidos a un nuevo video de Guerras de Alianza y en esta ocasión vamos a hacer el camino número 4 ya lo saben que aquí es una liga un poquito más alta, se puede llegar a dificultar un poquitito más pero, pero, la verdad es que el primer contrincante pues estaba bastante sencillo entonces te preguntarás, a ver, a ver, a ver señor Erox, entonces ¿por qué si estaba sencillo? ¿por qué está postenciando, caballero? Ah, pues porque no nada más le iba a pegar a él, Inmortal, le iban a hacer varios que ahorita vas a ver que tienen ahí por ahí un cierto grado de dificultad ¿no? que pues si tenía yo que ir un poquito potenciado, que ya lo sabes más que nada en estas guerras pues es para asegurarnos porque dar una baja pues pesa más que en otras ligas entonces por eso es que había que potenciarnos más esto igual pues ya lo tengo grabado desde hace muchos días, ya tiene más de una semana de hecho pero pues al igual que con los otros videos de guerra pues me andaba muriendo entonces por eso es que no lo había grabado pero ya, yo creo que este video lo vas a estar viendo después de que haya finalizado ya toda la temporada o sea, lo vas a ver después, like si es que está pasando eso pero bueno, como te das cuenta aquí el primer contrincante pues es el señor Diablo bastante sencillo, la verdad es que bastante sencillo, no es como que representara ningún problema como te estás dando cuenta, aquí con el muchacho en Omega Red que wow, o sea, realmente es una máquina o sea, es una máquina y que yo te había hecho una comparación entre Omega Red con Warlock, ¿recuerdas? o sea, que siento que más o menos las esporas que te pone Omega Red son equivalentes a el daño que te puede llegar a hacer Warlock con su virus tecno, tecno orgánico, algo así se llama, ¿no? y pues a la vez con su duplica, o sea, creo que pueden parecerse, ya digo, en algún momento ya en algún momento vamos a hacer una comparación espérame, que ahorita te dije camino 4, ¿verdad? no es cierto, es el camino 1, qué tonto, me súper confundí, discúlpame pero bueno, vamos a continuar con esto acá vamos contra un Punisher ¿cuál era mi plan para vencer a Punisher? pues que se moría con las esporas digo, ¿para qué? para no tardarnos tanto ¿por qué? porque si yo llegaba a darle un hit y no era lo suficiente como para vencerlo pues iba a tener el problema de que iba a poner el súper reforzado o súper acorazado, algo así se llama esa porquería que se pone que ya sabes que es con la cual, pues, simple y sencillamente es indestructible entonces, pues aquí solamente hice eso como que dejé que me pegara un poquito para no tener tanto problema y que pues cargara las esporas tenía más de 20, ¿no? por más que se alejara, se iba a morir porque ya sabes que hacemos daño siempre y cuando haya más de 10 acá, yo tenía un poquito de miedo por el tema de que las espinas pues a mí me hacen daño entonces, ese era mi problema y por eso viste que me puse el potenciador hace un ratito de que me haga menos daño el súper ataque número 3 ya que traía cierto, cierto mirillo por ahí de que este muchachón se me fuera a locar se me fuera a poner rabioso y que de repente me activara un súper ataque número 3 o sea, imagínate un súper 3 plus el daño de las espinas psíquicas o no sé cómo se llaman esas cosas y justo lo acabo de ver, no me lo creo pero bueno, tenía yo ese miedo, ¿no? afortunadamente, la verdad es que estaba muy agresivo o sea, fíjate lo agresivo que está haciendo este personaje o sea, prácticamente súper ataque tras súper ataque o sea, ve esto realmente pues no representaba un gran problema pero aún así y como te lo comenté al inicio de la guerra el punto es asegurar, ¿no? o sea, el punto es tranquilo y hacerlo y pues a fin de cuentas cuando tienes los recursos pues ¿para qué le vas a errar, no? o sea, creo que es mejor prevenir qué lamentar creo que es mucho mejor porque ya hemos visto que he tenido otras guerras por ahí en las cuales pues sí, pues sí valgo, ¿no? de que voy ahí súper macho y pues de repente ándele me regresan de tremendo cachetadón y ahí está pero ahora el cachetadón yo se lo metí al buen Hyperion y está más que muerto el nene no representó ningún problema, la verdad incluso viste que llegué a curarme cierto, cierto porcentaje, ¿no? entonces dije pues sí, fácil, fácil easy, pisi aquí vamos a vamos a continuarle imagínate qué tan qué tanto tiempo tiene que grabar esta guerra que fíjate que mi que mi hermano todavía tiene las runas antes de hacer su Legend Run o sea, imagínate cuánto tiempo tiene esto o sea, para el momento en el que tú estés viendo o sea, yo estoy grabando todo esto un día 25 un día domingo 25 y tú vas a estar viendo esto yo creo que hasta en septiembre incluso no lo sé no lo sé, mi inmortal pero bueno el punto es que lo estás viendo que son peleas cool, ¿no? eso es lo importante acá continuando el camino pues tenía peligro biológico y además de que esta nena elude como loca todavía teníamos el nodo de que elude en más entonces pues sí iba a ser un poquito complicado el poder asestarle un hit, ¿no? pero afortunadamente el primer el primer D-Gen por así decirlo sí me dejó asestárselo el segundo ya no como te diste cuenta tuve un problema y pues aparte como va eludiendo también va cargándole poder, ¿no? entonces aquí yo dije mira, ¿sabes qué? no me interesa mi niña niñita vamos a darle y ya mira nomás mira nomás inmortal fácil fácil, 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 fácil quedó porque pues logramos asestárselo afortunadamente no pues no hubo gran complicación por ese lado y pues listo ahí como que ya no hubo tanto problema la la última pelea que yo hice acá y realmente sí ya es la última tuve tuve otra contra contra este men que estás viendo aquí arriba contra el Mr. Sinister o debía tenerla sí, sí, sí ya lo sé y yo creo que ya te la vas a saber que pues aquí el inmortal es un irresponsable de lo peor y se quedó dormido entonces pues ya no le pude pegar me hubiera encantado mostrarte esa pelea pero pues mandaron a nuestro reserva para allá porque yo me quedé dormido cuando yo desperté el mapa ya estaba pues limpio al 100% ya no había nada entonces dije oh my god es que amables son limpiaron todo el mapa y pues estaban enojados conmigo porque evidentemente yo me desperté bien tarde y también no me había movido en gesta pero bueno al menos aquí en esta pelea que estás viendo contra The Immortal mira nomás ese plagiador mendigo pero bueno aquí esto que estás viendo peleando contra el Nightcrawler hubiera representado un problema muy grave si es que él fuera inmune al aturdimiento créeme lo que hubiera sido un problema feo hubiera sido un feo 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 problema pero pues como no lo es fue muy fácil vencerlo realmente muy pero muy fácil vencerlo y pues esta fue toda la participación en esta guerra mi mortal creo que fueron algunas peleas un poquito entretenidas tuvieron ahí lo suyo cada una ahorita pues ya estoy teniendo una participación más pequeña en las guerras porque te digo que me ando quedando un poco dormido la verdad es que la manera en la que caban cambió pues los órdenes o los horarios como lo quieras llamar de las guerras a mí me puso en toda la torre porque bueno para la gente que recordará antes hace unos cinco meses aproximadamente cuatro meses tú puedes abrir la guerra a la hora que quisieras bueno claro tampoco como que te pasaras a las tres de la mañana pero si a las cinco o seis de la tarde aproximadamente y pues a esa hora terminaba fin de cuentas digo para ir reparando poco a poco los errores de que gente veía que era emparejarse y todas esas tonterías pues terminaron haciéndolo todo a una hora común que todo fuera a la misma hora pues obviamente yo no me despierto tan temprano inmortal o sea para mí las doce del día es de madrugada prácticamente yo sé que aquí viene el típico escritor que va a decir más que eres un flojo es que eso no porque yo me duermo como a las cinco de la mañana entonces por eso es que digamos que para mí dormirme a las cinco y despertarme a las ocho que se despierta una persona que va a la oficina por ejemplo o algo así pues está cañón o sea realmente para mí está cañón yo no lo hago de esta manera entonces por eso es que al menos a mí me pasó a dar en toda la torre eso que hicieron poco a poco he ido cambiando mis horarios y pues cuando estoy haciendo arena me es extremadamente fácil pero pues bueno no importa el punto es que aquí está y lo que queríamos ver era la participación y ya está sin más por esta ocasión ha sido todo mis inmortales espero haber sido de desagrado que lo hayan disfrutado que se hayan entretenido que ya saben que eso es lo más importante y si es que así fue denle like suscribanse y compartanlo para que más gente lo vea también activen esa campanita cuando se suscriban para que puedan ver el contenido diario es contenido diario en inmortales o no lo hace cualquiera y también acuérdate que hago stream todos los días aceptando los fines de semana y si es que lo voy a hacer pues te aviso primero pero bueno sin más nos vemos en el siguiente video mis inmortales cuídense chau chau chau